Hola chicos, bienvenidos a Undertale, capítulo 14. Bueno, me fui a fijar acá que me dijeron que... Y me mandaron captura. Ahora les muestro donde estoy. Pero bueno, encontré un Kish solitario debajo de este banco, lo cual me extraña... Porque... Sans había aprendido a ser Kish, si no me equivoco. A ver... ¿Lo tomas? Sí. Has conseguido el Kish abandonado. A ver, objeto... Kish abandonado. Un Kish abandonado. ¡Una 34 PS! Pero sin mi vida voy a tener esa cantidad de vida. Un pastel de huevo y espinaca psicológicamente dañado. Ahí. Bueno. Me dijeron que pusiera las flores estas acá. Y no hay mucha historia. ¿Por qué estoy en Waterfall? Estoy yendo a casa de Naftablock. Tengo la llave. Me dijeron que es la casa del lado de Naftablock, así que me viene perfecto y vaya a verla. Esta es la casa de Naftablock, creo, ¿no? ¡Naftablock, hermano! Por cierto, esa música, si la ponen más rápido, es la música de Moffet. Bueno. La misma. Buenas suertes, amigo. Esta. Esta cerrada. La puerta de la puerta de la casa roja se ha abierto. La llave ha desaparecido ahí. Y se va. ¡Guau! Eres una chica. O alguien muy gay. Querido diario. La hermana de Shiren ha caído recientemente. ¿Ha caído? Es triste. Sin su hermana para que... Oh, murió. Sin su hermana para que hable por ella, se ha vuelto más reclusa que nunca. Así que fui con ella y le dije... Hola. Que ella, Blocky, y yo deberíamos actuar juntos alguna vez. Parecía gustarle la idea. Más querido diario. Me gusta comprar un diario para cada entrada que escribo. Así. Porque me sobra el dinero. Vivo montado en el oro. Me encanta coleccionar diarios. Así. Pone una notación en un libro de 200 páginas. Queridísimo diario. Nuestro primo se ha ido para convertirse en un maniquí. Ah. El primo de... Nuestro primo se ha convertido en un maniquí. Entonces es un fantasma la persona que vive acá. Porque nuestro primo. Entonces son varios. Y cuando habla de convertirse en un maniquí, el maniquí dijo que era un fantasma. Bueno, sí. Entonces la persona que vive acá es un fantasma. Y es un fantasma muy rosquita. Eso nos deja a Blocky y a mí. Blocky me preguntó si yo también iba a intentar hacerme corpóreo. Sonaba muy resignado. Vamos, Blocky. Sabes que nunca te dejaría atrás. Y además, nunca reencontraría el tipo de cuerpo que estoy buscando. Mi cari diario. Hoy he conocido a alguien interesante. La semana pasada publiqué un anuncio en mi club de fans de humanos. Hoy ha sido nuestro primer encuentro. Solo ha venido una persona. Sinceramente, es una friki. Y está obsesionada con unos dibujos animados horribles. ¡Alfis! Pero también es algo graciosa. Quiero volver a verla. Diario. Querido mío. Mi colección de diarios va fabulosamente. Ahora tengo cinco. ¿Cierto? Ah, muy bien. Querido diario. Hoy me ha sorprendido... Hoy me ha sorprendido con algo interesante. Bocetos de un cuerpo que quiere quedar para mí. Una forma más allá de mis fantasías más salvajes. ¡Oh, eso suena muy mal! En una forma como esa... En una forma como esa, por fin podría sentirme como yo mismo. Después de todo, de ninguna manera puedo ser una estrella como soy ahora. Lo siento, Blocky. Mis sueños no pueden esperar a todo el mundo. Metatón. ¡Me cago en Metatón! Bueno. Sabemos más de Metatón. Es un fantasma en un cuerpo. Está una cosa de hamburguesa. ¡Oh! Bienvenido a Emporia de Hamburguesas MTT. Hogar de la Hamburguesa. Dale brillo a tu vida. Deme. ¿Sabes que es lo más triste de todo? Que curiosamente está la cara que pongo cuando yo estoy atendiendo en el negocio de casa. Vended. ¿Por qué este tipo me quiere vender cosas? Esto es un restaurante de hamburguesas. ¡Solo quiero sobrevivir! ¿Quién te crees que eres? Este tipo me cae bien. Hablar. Lo siento. Va contra las reglas ahora con clientes que no ha comprado nada. Star... Star Fight. Glamburguesa. Filete con cara de Metatón. Ah, es cierto. A ver. O sea, habla de Star Fight. Ha de ser esto, creo. Glamburguesa. Esto. Héroe legendario. Supongo que esto porque tiene forma de espada. Yo qué sé. Y filete con cara de Metatón. No preguntes, por favor. Muy heroico. Sube ataque en batalla. Yo no voy a pelear, así que... Glamburguesa. Cule 27. Una comida popular. 14 y 27. Yo me compro una... Estoy en la mierda. No tengo ni plata. Lo quieres o no? Es buenísimo este tipo. No quiere trabajar acá. Gracias, ten un día fabuloso. Oh, eso me dio miedo. Pues nada, estoy quebrado. Ahora sí. ¿Qué? ¿Por qué insistes en hablar conmigo? Me meteré en problemas si me pongo a mi goble con los clientes. Lo siento. Esa carita. Bien, yo quería ser un actor. Consejo de la vida. Consejo romántico. Metatón. Tu futuro. Es gracioso también porque yo tengo un primo que trabaja... O sea, tengo... Yo tengo tres primos. Uno de ellos... Se la pasó de vago. Pero puedo jurar que... O sea, dejó la universidad, se la pasó de vago y ahora trabaja en un McDonald's. Y está igual que él. De vez en cuando los papás se los paso a visitar a ver qué onda. Ah, es feliz. Tiene novia. Tomo mi consejo, amiguito. Metatón. Ah, bueno. Tu futuro. ¿Futuro? ¿Cuál futuro? Aquí abajo nada cambia. Probablemente estaré atrapado en este estúpido empleo para siempre. Pero espera. Aún hay algo que me mantiene con esperanzas. Si Asgore obtiene solo un alma más, por fin podremos ir a la superficie. Será un mundo nuevo, de verdad. Uno que me ofrecerá una segunda oportunidad para mí y para todos. Así que mantén las esperanzas, amiguito. Cuando tenga éxito, te mantendré en mente. Y fuma, bien. Súper relajado. Metatón. Cuando recién llegué a Hotla, me soñé a trabajar con Metatón. Bien, cuidado con lo que deseas, amiguito. ¿Metatón es malo? Dios, ¿no has visto a tu alrededor? Este lugar es un laberinto de malas decisiones. Y cada vez que intentamos cambiar algo para bien, él se niega y se dice... Así no es como hacen las cosas en la superficie. ¡Oh, claro! A los humanos les encanta comer hamburguesas hechas de brillitos y pegamento. ¡Oh, qué cara! Oh, y yo compré esa mierda. Metatón es muy malo. ¿Por qué a la gente les parece tan atractivo? A este es en plan, va en contra de lo popular. ¡Es literalmente un maldito rectángulo! ¿Sabes? Una vez compré uno de esos. Kits de internet. Kits de internet para... Hacerte más rectangular. Ya lo veo. Creo que funcionó un poco. No funcionan. ¡Ah! Esas cosas que publicitan como... Esas mierdas de que para ponerse en la panza que te vibra todo y te... Te pone todo cuadrado. O sea, te... Te saca musculitos. Nada, no funcionó. Escucha, me agradas, amiguito. Así que te voy a ahorrar bastantes problemas. ¡Nunca intentes con gente atractiva! Intractiva. Si no eres uno de ellos, solo van a querer aprovecharse de ti. ¡Oh, bueno! ¡Ojo el ganador! Como aquella vez que esas chicas me pidieron que les regalara hamburguesas. Y yo, siendo el ingenuo adolescente que era, le dije que sí. Mala idea. Las gran burguesas. Esta vez salí, esta vez salí del callejón a ver a esas dos damas. Y, tú sabes, ver qué pasaría después. Vos, hermano, querías hacer cosas en el callejón. Entonces mi jefe me vio y comenzó a preguntarme qué estaba haciendo. Estaba tan espantado que las hamburguesas en mis bolsillos comenzaron a caer al suelo. Queriendo mantener la calma, quise recogerlas. Pero mientras me estaba cachando, el peso de las hamburguesas que aún tenía en mis bolsillos hizo que se me cayeran los pantalones. Estuviste un muy mal día. Y entonces las chicas se arruinó de mí. Desde entonces todos me llaman Burger Pants. Y marca pantalones hamburguesas. Qué lindo detalle. Consejo de la vida. Ya me está llegando, ya me está llegando la edad. Así que déjame darte un consejo, amiguito. Tú aún tienes tiempo, no vivas como yo. Tengo 19... Oh. ¿Cuál es la expectativa de vida de los bautos? Yo tengo 19 años y ya desperdicé mi vida por completo. Pero tengo 20 años. En fin. ¿Qué tipo me cae bien? Me recuerda a mí a tener un negocio de casa. Te entiendo, hermano. Abrázame. Abrázame, por favor. No soporto a las ancianas y a las adolescentes pidiéndome titura. Pues nada, nos vemos. ¿Por qué no intentas vender a las chicas del callecón? ¡Oh, qué buena! ¿No hay otro consejo? Bueno, amigo. Buen placer. Cuando quieras, amiguito. Se la pasó bien conmigo. Le hice el día. Bueno, vamos. Al núcleo. Un momento. Me voy a llamar a estos dos locos. ¿Un hotel? ¡Mola! Nunca he estado en un hotel elegante. ¿En serio? Yo tampoco. Papairo, tenemos que irnos de vacaciones algún día. ¡Sí! ¡Vamos de vacaciones a un hotel! Bueno, quizás podríamos ir también a algún sitio aparte del hotel. Ah, estaba siendo sarcástico. Nunca me tomaría las vacaciones, ¿por qué sí? Bueno, quizás podríamos ir a algún sitio aparte del hotel. Ah, sí, sí. Bueno. Vamos. ¿Y esas dos cosas? ¿Y esos quiénes son? Aquí no debería haber nadie. Ah, bueno. No podemos preocuparnos. No nos podemos preocupar por eso. ¿Dirigiéndote al núcleo? El núcleo es una gran torre de energía eléctrica. Así que no creo que tu teléfono funcione ahí dentro. ¡Oh, no! ¿Qué harás sin nosotros? Hay algo que debes hacer, ¿verdad? Bueno. Incluso sin palabras. Estaremos contigo en espíritu. ¿Vale? ¡Ay, qué amables! ¡Sí! ¡No puedes deshacerte de nosotros! Aunque sí. Contamos contigo, así que no la pifies. Vamos. Este será el núcleo, entonces. ¡A la carga! ¡Wow! ¡Qué buena música, eh! Ya hemos llegado. ¿Estás listo? Usa el ascensor para subir a lo más alto del núcleo. Hecho. Claro, y Alphys sí puede, ¿no? Alphys tiene privilegios. El ascensor no funciona. ¿Qué? El ascensor debería funcionar. Bien, ve a la derecha y continúa recto. Con suerte que le hable. ¡Ay, me pude la tentación! ¡Soy un hijo de puta! Oye, ¿por qué no probas primero a ir por la derecha? ¡Con cuidado! ¿Qué es eso? Magic, sale de su sombrero. Magic, descripción. Mira, fijamente. Aclarar mente. Hablar. Magic. Ataque 29. Este mercenario solo dice palabras mágicas. ¡Brilla, brilla, estrellita! ¡Puta madre! Magic luce sus orbes de forma amenazante. Aclaramente. Ignora esa magic. Pensando en el polen y la luz del sol. Tu defensa aumenta, uno. ¡Abracadabra! Easy. Se mueve de forma misteriosa. Mira fijamente. ¿A dónde quieres mirar? Orbe cazador, orbe vigilante. Ah, tiene dos orbes. Orbe cazador, vigilante. Orbe... Vigilante. El intimidante, orbe vigilante, se debilita con tu mirada. ¡Brilla, brilla, estrellita! Ah, ya solo me dispara uno. No. Mentira, mentira. Puta mentira. Mentira. Vivo mi dami. Vivo la mentira. Mira, fijamente. Orbe cazador. El implacable orbe cazador se debilita con tu mirada. ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Uy, carajo! No solo me dicen. Están incapacitados. ¡Perfecto! Hasta luego, hermano. Eso estuvo cerca. ¿Qué hacen por aquí tantos monstruos? Quiero decir, no hay ningún problema, ¿verdad? Solo continúa hacia adelante. Bueno, ahora voy por la derecha. Ese camino ya me preocupa. ¡Mierda! ¿De dónde viene esa fosa? ¿Deberías poder pasar por aquí? Pues no, parece que se la destruyeron para que yo pudiese... Ya tuviese que ir sí o sí. Bueno. Eso me arregla un problema. Parece que no puedes continuar si no pulsas el interruptor. Pero esos láseres se activan si lo haces. Creo que vendrán en el siguiente orden. Naranja, naranja, azul. ¿Entendido? Vete hasta que llegue el último. Entendido. Naranja, naranja, azul. ¡Ah! Me pegué un susto. Me veo azul, azul, naranja. Ah, lo que hablaban eran los otros. Dios mío, ¿estás bien? Siento haberte dicho el orden mal. Todo saldrá bien, ¿de acuerdo? Solo continúa por la derecha. Suerte que reaccione rápido. Ah, sí, Alphys. Podría decirme lo todo de una en un texto. Cruce. Intenta ir por la derecha. Alphys. ¡No hay derecha! ¡No hay derecha! ¡Mierda! ¡Wow! Nike, Nike. Bloquea el camino. ¿Pero qué bicho, qué puto bicho es ese? Descripción. Nike, Nike. Ataque 36. Este enorme mercenaria. ¡Aquí hay mujer encima! ¡Su puta madre! Blanda un arma... Blanda el arma lucero del alba. Buenas noches. ¡Wow! Nike, Nike. Nike golpea el suelo con su lucero del alba. Cantar. Cantas una vieja nana. Nike, Nike. Comienza a dar cabezadas. ¡Cierra los ojos! ¡Wow! ¡Qué épico este bicho! Nike, Nike. Observa en silencio. O te sigo cantando. Cierra sus ojos un poco. ¡Buenas noches! Prefiero este ataque, ¿eh? La verdad es fácil de esquivar. Más o menos. Más o menos. Nike, Nike. Golpea el suelo con su lucero. Sigues cantando. Nike cae dormida. Perfecto. ¿Estás bien? ¿Por qué no has ido por la derecha? Vamos. Confías en mí, ¿no? Pero, ¿cuál es tu definición de derecha? Oh, mierda. Derecha del jugador. Quería que hablaba de la derecha de Frisk. Más láseres. Vale, esta vez no me trae la pata. Voy a desactivar los láseres para que puedas pasar. No. ¿No se apagan? No puedo apagarlos, no. Está bien. Lo tengo todo bajo control. Se nota. Voy a desactivar la energía del nodo completo. Y así podrás pasar. Venga. Vamos. La puta madre todos los que eran. Espera. Para. La energía se está restableciendo por sí misma. Maldita sea. Se supone que no debería pasar esto. Yo la voy a volver a desactivar. Cuando se apague, muévete un poco y luego para. ¿Vale? No saldrás herido. Me lo voy a venir. Oye, pensá que saldría uno de acá abajo. ¿Lo ves? Lo tengo. Todo bajo control. Todo está bajo control. Vamos. Vale. Ahora tienes que... Tienes que... No lo sé. Esto no se parece a mi mapa en absoluto. Lo siento. Yo... Yo tengo que irme. Le pudo bajar la presión. El aire está cubierto por el olor a ozono. Te llena de terminación. Cruce del núcleo. Norte. Camino del guerrero. Oeste. Camino del sabio. Todos llevan al fin. ¡Wow! ¡Ah! Acá llegan los hielos. Traídos desde el Nodin. Resuelve este puzzle y el fin se abrirá. Hecho. ¡Joder! Con el mismo puzzle. Tengo dos tiros. ¡Oh! Fácil. Bueno, fácil. Les lo estoy haciendo como puedo. ¿Y esto? ¿Por qué no te relajas con un aperitivo? Hay una glamburguesa dentro de la papelera. ¿Lo tomas? Claro que sí. Llevas demasiado. Dame un segundo. Teléfono. Teléfono. Caja dimensional. Ah. Perrito. Dono Tarania. Quiche abandonado. Estarás glamburguesa. Dejo el perrito. ¡Glamburguesa! Pavelera vacía. Vamos. Te veo que la música es buenísima. Atraviesa la sala del norte y el fin se abrirá. Hecho. Es lo mismo. O sea, izquierda, derecha y es un... Tiene forma de ocho este lugar. ¿Hay cien de oro dentro de la papelera? ¿Lo tomas? Claro que sí. ¿Lo consigo cien de oro? La música es increíble. No puedo pensar. No puedo luchar. No puedo pensar. Pero con paciencia me abriré camino. Y otro lugar es... Astigmatism se acerca. De inscripción. Astigmatism. 32, 26. Tiene un huevo de... ¡Eh! Tiene una cara. Tiene un huevo de ataque todos. Este matón siempre consigue salirse con la suya. Pero veremos. ¡No te metas conmigo! Muy bien, te veo. Dignotiza con su mirada. No meterse. Meterse. Desafiar. Dijo no te metas conmigo, ¿no? No te metes con Astigmatism. ¡Por fin! ¡Alguien lo pilla! A ti viene y no quiere seguir luchando con Dios. Me parece bien. Es gracioso porque, por lo general, son frases que dicen mucho los enemigos de... En plan, en plan, no escaparás o no te metas conmigo y cosas así. Y las peleas siempre son solamente para desafiarte. Y nada más. Detrás de esta puerta debe estar el ascensor que lleva al castillo del rey. Te llena de terminación. ¡Wow! Un momento. ¿Y esto? ¡Uy, Metatron! ¡Ya! ¡Me las voy tomando, espero ya! ¡Me las voy tomando! ¡Me las voy tomando! ¡Me cago en todo! ¡Winsalot y Final Froggit! ¡Eh! ¡Un Froggit! Pero sí, súper épico. Aparecen. ¡Winsalot! Descripción. ¡Winsalot! Ha dejado de preocuparse por fin. ¡Esta vez no! ¡Esquiva! ¡Salta! ¡Wow! ¡Qué jodido! ¡Winsalot agita la cabeza despectivamente! Final Froggit. ¡Winsalot! Aterrorizar, rezar, consolar. Le aseguras a Winsalot que lo que está haciendo está bien. Estoy tranquilo. ¡Está jodido el asunto! Winsalot agita la cabeza despectivamente. Aterrorizar, rezar. Te prestas a Winsalot de manera amenazante. No te tengo miedo. Creo que debería rezar para hacerle creer que... Que me va a ganar. O cosas... O tontineas así. Te arruigas y rezas por tu seguridad. Winsalot recuerda su moral. No te rindas. No sé cómo es. No sé qué he hecho. No quiere seguir luchando. Me parece bien. Fuera. Winsalot robit. ¿Qué me tira? ¿Pájaros? Final Froggit sabe exactamente por qué está aquí. Mistificar. Ojo, alagar. Mistificar. A ver. Haces algo misterioso. Ahí hago con mi lengua. Ahí hago... Al final Froggit se da cuenta de que aún le quedan cosas por aprender de este mundo. Croato pensativo así. Croato. Me encanta porque la gente me dijo que iba a morir varias veces acá. Al final me parece reacio y luchar contra ti. Me parece bien. Talgo. Debería comer algo, creo. Objetos. ¿Me como el heladito? Me como el heladito. Está tan dulce como tú. Se ha rellenado. Quiero que hay por acá. Vengo por acá y vamos con Metatón a ver qué quiere. Ah, no hay... No hay nada. Es cierto, no hay nada. Bueno, voy contra Metatón. ¿Qué hay acá, por cierto? Un camino. Mierda. De vuelta a todos. No me las puedo tomar, ¿verdad? Me cago en todo. Me las tomo. Winzalot, rezar. Prefiero comerme el donut. Prefiero comerme el donut araña ahora. Que ahora sí me están dando golpes. Fuera. Ahora tengo que mistificar a algo misterioso. Que en la sala de que el cubano estoy haciendo es capaz. Saco el pepino, hago un molinete y se da cuenta de que no. Que tiene que conocer cosas interesantes en su vida. Ojo. Oh, su puta madre. Magic. Dios. Todos eran jodidos encima. ¿Cuál me jode más? Es que los dos tienen ataques jodidísimos. Bueno, pero mejor me salto la pelea. O sea, cortaría hasta que me salte la pelea. Bueno, Magic me preocupa más. Bueno. Zafé. Zafé. Tengo que seguir cantándole. Te olvido de bullet hell el bicho este, ¿no? Listo. Mierda. Sigue, sigue, sigue despierto. Despierta, porque esta es mujer encima. Perfecto. Madre de Dios. Kish abandonado. No me quiero comer la hamburguesa, me come el gatito. Mierda. Tiene que ser una broma, ¿verdad? Bueno, Stigma Teens, tengo que no meterme y ya está. Métete conmigo y me cago en tu puta vida, Stigma Teens. Así es. Voy a morir, voy a morir. No. Oh, madre de Dios. Puedo perdonarlo, pero primero voy a comer hamburguesa, quiche. Fidós instantáneos. Pones algo de agua en la olla y le pones el fuego. Esperas que hierva el agua. Ahí me siento. Espera un momento. Está hirviendo. Vuelve acá los fideos en la olla. Faltan cuatro minutos para que los fideos estén listos. Se dan cuenta que estoy uno de vida, ¿verdad? Los fideos están listos. No saben bien. Cada vez el sobrecito de saborizante. Mejor. No es genial, pero sí mejor. Te cometo los fideos instantáneos. Han recuperado ocho pese. Menuda mierda de fideos instantáneos. Madre dios. Objeto perdonar. Prefío quitarme uno de encima. Estoy muertísimo. Mierda. Ah, primera muerte. Hijo de puta, es que también tres bichos rajos así me meten. Mierda. Oh, increíble. Hijo de puta, ¿cómo mete el bicho? Si pongo... Si pongo así de... De meterme con estigmatic. Los demás se asustan. Por fin alguien lo entiende. Claro, yo la otra vez puse... Puse no meterse. Y claro, parecía débil con comparación o algo así. Supongo que algo por el estilo. Fue una pila más de inteligencia que otra cosa. Y otro botón. Bueno, no creo que salte nada de camino, creo. Vamos. Bueno, si está metatón acá. Quiero ver qué tiene para contar. Hola, metatón. Oh sí, ahí estás, Kari. Eso debe tener nuestro pequeño encuentro. Eso debe detener al robot estropeado. ¡No! Mal funcionamiento, reprogramación... ¡Venga ya! Ha sido un gran show. Una actuación. Alphys ha estado engañándote todo el rato. Comenzó a encariñarse de tu aventura conforme te seguía por la pantalla. Que desesperadamente forma parte de tu historia. Así que decidió meterse a sí mismo en ella. Reactivó puzles. Desactivó los ascensores. Me pidió que te atormentase. Todo para que ella pudiese salvarte de unos peligros que no existen. ¡Ah, mira vos, Alphys! Todo para que pensases que él, que es la gran persona, que no es. Y ahora es su momento estelar. Ahora mismo, Alphys está esperando fuera de esta sala. Durante nuestro combate, no se interrumpirá. Hará como que me desactiva salvándote una última vez. Así es, de esa forma ella sería la heroína de tu aventura. La tendrás en tan alta estima que podría convencerte de que no te marchases. ¿O no? ¿Sabes? Ya estoy cansado de esta farsa tan impredecible. No tengo ningún deseo de herir a los humanos. Nada más lejos. Mi único deseo es entretener. Después de todo, el público se merece un buen show, ¿verdad? ¿Y qué es un buen show? ¡Sin un giro argumental! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué está pasando? La puerta se ha cerrado sola. La tenía todo planeado encima. Parece que es verdad lo que decía Metatón. ¡Lo siento, gente! La programación anterior acaba de ser cancelada. Pero tenemos un episodio final que os volverá locos. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Que voy al cielo! ¡Drama auténtico! ¡Acción real! ¡Sangre de verdad! ¡Es nuestro nuevo show! ¡El ataque del robot asesino! Esto ya lo vivía, ¿verdad? ¡Eh! ¡Mi corazón es amarillo porque tengo el Metatón de descripción! ¡Quemar! ¿Quemar? Probablemente será lo que te acabé pasando como sigan así las cosas. Sí, fui yo quien perdonó, quien reordenó el núcleo. Fui yo quien contrató a todos para matarte. Aunque para ser sinceros, era un plan corto de miras. ¿Sabes qué hubiese sido cien veces mejor? ¡MATARTE YO MISMO! Esa triste lanza, el que no sabe lo que es actuar. Escucha, Kari. Te he visto luchar. Eres débil. Si sigues adelante, Asgore tomará tu alma. Y con tu alma, Asgore destruirá a la humanidad. ¡Oh! ¡Los Space Invaders de verdad! ¡Ja! Easy. Metatón. Pero si la consigo yo, podré reparar el plan de Asgore. Podré salvar la humanidad de la destrucción. ¡Ah! Son puños. ¡Au! Metatón. Ya voy entendiendo las mecanismos, entonces. En serio, su cuerpo metálico es invulnerable. Y entonces, usando tu alma, cruzaré la barrera. Y seré la estrella que siempre había soñado. ¡Cientos, miles! ¡No! ¡MILLIONES de humanos no me verán! Ya me lo voy a venir. Venía con forminta de bomba y dije, me cago y me fui. ¡Lujos! ¡Glamour! ¡Por fin serán míos! ¿Y qué sé? Hay gente que debe morir. Así es el mundo del espectáculo, baby. Hola, Alphys. No sé qué es lo que está pasando ahí dentro, pero... No te rindas, ¿vale? Hay una última forma de vencer a Metatón. Es... Es... Es un trabajo de proceso, así que no me juzgues. ¿Sabes por qué Metatón siempre mira al frente? Es porque hay un interruptor... ¡Oh! Un interruptor de apagado, ¿eh? Me gusta cómo suena. Sí, 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 sí. Si consigues que se gire... Y impulsas ese botón... Se... 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 Será vulnerable. Bueno, tengo que irme. Parece que es un buen momento para hacer que Metatón se gire. Dar la vuelta. Y esa Metatón que tiene un espejo detrás suyo. ¡Oh! ¿Un espejo? ¡Cierto! Tengo que estar perfecto para nuestro gran final. ¡Botón ahí! No... No veo. ¿Dónde está? ¡Ja! ¡Apagado! Acabas... De pulsar... ¿Mi interruptor? ¡Sí! ¡Muerto! ¡Oh, sí! ¿Qué? Esto... No puede ser tan malo, ¿no? ¡Oh! Vaya... No puede... Un robot... Si has pulsado mi botón, eso solo puede significar una cosa. Está desesperado por... El estreno de mi nuevo cuerpo. ¡Qué grosero! No puede ser mucho... Bueno, sí, en realidad me lo imagino. Por suerte para ti, ardiente sed de enseñar este desde... ¡Ah! ¡Qué mal suena eso! De enseñar... Esto desde hace tiempo y... ¡Pum! Acá hay una sombra negra. Así que... Te daré las gracias por esta generosa recompensa. Haré que los últimos momentos de tu vida sean... ¡Oh, Dios mío! ¡Sensual! ¡Absolutamente maravillosos! Metatón X hace su estreno. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Te entiendo, entonces... ¡Audiencia! ¡Oh! Entonces Metatón... Solo queda una cosa para hacer. ¡A quemar la pista! Te giras, burlándote a la audiencia... ¡Eh! Yo no quería eso. La audiencia desea que tu destruccione este... ¡Mierda! ¡Luces, cámara, acción! ¡Au! ¡Au! Metatón. Pues de mí me he guardado los... los... las glam burguesas. Posar. ¡Oh, sí! Pese a esa herida... Posar dramática ante la audiencia. ¡Aplaude! ¡Drama, romance, sangre! ¡Wow! Podría suicidarme... pero para tener las glam burguesas. Pues tengo ganas de usarlas. No, ya me maté a propósito. Ahora, ahora... quiero las glam burguesas. Es a propósito. ¡Ja! Me lo puedo saltar. ¿De verdad? ¿Dónde? Ahí tenés... Listo. Muy listo. Ahí, para saltarme toda la peli. Dicen... Ya, ya me la sé la historia. Date la vuelta. Bueno, posar. ¡Toma! ¡Oh! La audiencia... La música es genial. ¿Ahora qué lo pienso? ¿Ahora qué lo pienso? ¡Violencia! ¡Aumenta encima! ¡Qué hijo de putas! Dice... Dice que no serás golpeado en absoluto. La audiencia aumenta gradualmente durante el turno de Mettaton. ¡Drama, romance, sangre! ¡Drama, romance, sangre! ¡Hijo de puta, decepción! ¡Me cago en...! Ahora van a ver. ¡Glamburguesa! ¡Oh! ¡Comida de marca! ¡Te comí la glamburguesa! ¡El público adora de la marca ahí! ¡Oh! ¡Esta victoria se la dedicó a las glamburguesas! ¡Sonríe a la cámara! ¿Les gusta mi muerte? Oh, será el examen de cultura pop. Espero que hayas traído tú un teclado. Esto va a ser una redacción. Esto va a ser peor. ¿Qué es lo que más te gusta de Mettaton? No uses X o S. Todo. ¡Precioso! ¡Lo bueno! ¡Si breve! ¡Es dos veces bueno! ¡Ay! ¡Así es feliz! ¡¿Cómo se mueve ahí?! ¡¿Cómo se la goza?! Has volcado todo tu corazón en esa redacción. ¿Por qué no te enseño el mío? ¡Ya te paso! ¡Bien! Imagino, no muera hasta que le dispare. ¡Bien! ¡Gla hamburguesa! Oh, solo estoy calentando. Esto no dispara tan rápido como yo esperaba. ¡La música es buenísima! Mettaton. Un momento, tengo un objeto. Me puse el palo porque quería reírme un rato. ¡Palo! ¡Ja! ¡Lasa el palo! ¡Meta toda la trama con su boca y guiño un ojo ahí! ¡Ja! ¡Pero qué tal es! ¡Eres en la pista de baile! ¡Ah! Esto vamos a verlo. Bueno, no sabía eso. Pues vamos a bailar entonces. ¡Posar! ¡Uh! ¡Con la rosa en la boca! ¡Ahí! ¡Sabor latino! ¡De nuevo! ¿Puedes mantener el ritmo? ¡Qué idiota que soy! Bueno, puedo aguantar. ¡Ve como se mueve! ¡Ve como deja toda la pista de baile! ¡Posa dramática en la audiencia reciente! ¡Luces, cámaras, bombas! Esto no me gusta. ¡Fácil! ¡Posa arreglar de un poco! ¡Un segundo! Dice que no se la golpea en absoluto la audiencia. ¡Esto es dinamita! ¡Oh! ¡Cómo me la marco! ¡Sire mi la audiencia! Yo quiero llegar mucho más lejos. ¡Es la hora de una pausa publicitaria! ¡Oh! ¡Qué bro! ¡Me la marqué de casualidad! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Ay! ¡Hemos sido separados! ¡Hemos sido separándonos más y más! ¡Y si nos sinceramos de todo corazón! ¡Qué gracioso, eh! ¡Uy! ¡Le volví los brazos! ¡Metatón! ¡Lo lamento, Metatón! ¡Momento! ¿Sigo atiendo el palo? ¡Palo uno! ¡Bueno! ¡Metalo trabajo en la boca del niño! ¡Ya se lo esperan todos! ¿Brasos? ¿Quién necesita brazos con piernas como estas? ¡Ahora sí! ¡Voy a ganar! ¿Qué dicen? ¿Qué hace? ¿Retrocesa la realidad? ¡Vuelvo atrás el tiempo! ¡Star Fright! ¡Vamos! ¡Acá tengo que estar cuidado! ¡Uy! ¡Ja! ¡Alardear! ¡El show debe continuar! ¡Alardear! ¡Ahí! ¡Oh, sí! ¡Me la voy a marcar! ¡Tramacción! ¡Uff! ¡Debería! ¡Quish! ¡Conejo canela! ¡Conejo canela! ¡Luces cámara! ¡Ya basta! ¿De verdad quieres que la humanidad perezca? ¿O eres de los que crees? ¡De los que crees tanto en ti mismo! ¡En realidad sí! ¡Confío en mí mismo! ¡Tengo determinación hasta arriba! ¡A la rea! ¡Ja ja! ¡Qué inspirador! ¡Bueno, Kari! ¡Somos tú y yo! ¡Pero creo que ambos sabemos quién va a ganar! ¡Admira el auténtico poder de la estrella de la humanidad! ¡Uh! ¡Piedras o patadas, no! ¡Más cierto que la rea! ¡Oh! ¡Le volé las piernas! ¡Pues estás en la mierda, Metatón! ¡A la rea! ¡Entonces! ¿Eres tú la estrella? ¿De verdad puedes proteger la humanidad? ¡Ah! ¡Estoy malísimo de esta puta mierda! ¡Estoy malísimo de esta puta mierda! ¡Claro! Dramatismo, posa dramáticamente, la audiencia se siente Oh, mira esa audiencia Nunca había tenido tantos espectá... ¿Hay 10.000? ¿Hay más de 10.000 personas en... ¿En Underground? Hemos alcanzado la cifra de la llamada telefónica Un espectador tendrá la suerte de hablar conmigo Antes de que abandone el suelo Antes de que abandone el subsuelo para siempre Ay, se va a morir Veamos quién llama primero Ah, antes de que me mate y se vaya Hola, estás en directo ¿Qué deseas decir en nuestro último programa? Oh Hola, Metatón Me imagina ahí Me ha encantado ver tu programa Mi vida es bastante aburrida, pero... El verte en la pantalla ha traído emoción a mi vida indirectamente No lo sé, pero supongo que este es el último episodio Oh, te echaré de menos, Metatón Oh, y la garita Pobre Metatón Oh, no quería hablar tanto Oh Oh, espera Espera Loki Nasta Block Ha colgado Aceptaré otra llamada más Metatón, tu programa los he hecho muy felices Metatón, no sé qué programa voy a mirar si tú no estás Metatón, hay un agujero en forma de Metatón en mi corazón En forma de Meta... Con forma de Metatón Todos te quieren, Metatón ¿Y de verdad vas a abandonarlos? ¿Vas a dejarlos solos a todo este público queriendo más espectáculo? El espectáculo lo diste vos, hermano Vos, hermano Hermana Bueno, vos Ah, ya veo Muchas gracias a todos Kari Quizás sea mejor que me quede aquí por un tiempo Los humanos ya tenéis vuestros estrellas e ídolos para los monstruos Y mirá, está Justin Bieber, esa es la cagada Solo me tienen a mí Si me marcho, el subsuelo perderá su chispa Dejaría un vacío que no podía llenarse nunca más Así que creo que voy a retrasar mi gran debut Además Ha demostrado ser muy fuerte Sí, de suerte Quizás lo suficiente como para enfrentarte, Asgore Estoy seguro que podrás proteger a la humanidad A la larga es lo mejor, de todos modos La verdad es que el consumo de energía de esta forma es Ineficiente En unos momentos se me acabará la batería y Bueno Estaré bien Vea por todas, Kari Y a vosotros Gracias Habéis sido un público estupendo Bye ¡Metatón! ¿Por qué? Era muy épico Me las has arreglado Me las he arreglado para abrir la puerta ¿Estáis? Yo no le hice nada Yo soy pacifista ¡Oh Dios! ¡Metatón! ¡Metatón! ¿Estás? Estás sin batería No sé si está muerto No sé si significa que está muerto Gracias a Dios Solo son las baterías Metatón, si te hubieses ido Habría Habría Digo Oye No hay ningún problema ¿Sabes? Tranquilo Entonces Metatón está vivo ¡Oh! ¡Qué buena! Ahí me imagino Metatón tranquilo Me imagino que Alphys se arreglará el consumo de energía Y Metatón estará en esa forma Parece que le gusta Según lo que dijo en sus diarios Solo es un robot Si lo hubieses destruido Siempre puedo ¡Nah! A mí no me engañes Alphys Que yo te conozco Construir otro Yo te entiendo Alphys Yo sé quién está ahí adentro ¿Por qué no te adelantas? Solo un momento Se ha quedado sin batería Mierda Bueno chicos Vamos a dejar por acá Capítulo 14 Under Taze Se me hizo largo Pero tengo que cortar partes Así que solamente Serán 40 minutazos Lamento de verdad Haber muerto un par de veces No me esperaba de verdad En el núcleo No me esperaba que fuesen tan fuertes Y la de Metatón Esa fue a propósito Sí, fue bastante a propósito Porque quería usar las hamburguesas Y eso Para algo me las Me dijeron tanto tiempo Que las use Y me las he ahorrado Así que bueno Tenía que hacerlo Igual no creo que pase mucho Por morir Pero bueno No más que sí gente Se cuidan Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.